de la mañana con 31 minutos. También saludamos a quienes nos sintonizan a esta hora a través de clase 91.5 FM en el estado de Aragua y en Guarenas, Guatira y Barrovento a través de Latina 102.1 FM. También nos están informando que estamos en vivo a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba noticias canal. Estamos el día de hoy para conversar con Tamara Herrera, economista y directora de Cintesis Financiera. Muchísimas gracias por acompañarnos, buenos días. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Hay mucha información en materia económica durante los últimos días y una de ellas que nos ha llamado la atención es que, según expertos que hemos tenido acá en el estudio, la economía venezolana, pase lo que pase el 28 de julio, cerrará muy mal durante lo que es este fin de este 2024. ¿Cree usted, como experta financiera, como analista del área, que esto pudiera ser así tomando en cuenta lo que ocurrirá el 28 de julio cuando los venezolanos buscan elegir o reelegir a un presidente de la república? Bueno, últimamente, en los últimos años hay que tener mucho cuidado cuando uno dice mejor y peor. Entonces, si yo digo mejor, es mejor que el 2023, sin la menor duda, a menos que haya realmente un proceso turbulento que afecte las expectativas al punto que retrasen, que frene negocios. O sea, ese sería un caso extremo y ese, al menos en síntesis financiera, no es el caso base. Entonces, nosotros vamos a tener un crecimiento bajo, bajo para las necesidades del país, porque crecer que el sector no petrolero crezca 3,5 o 4% es, en cualquier otro país, una buena noticia. En el nuestro nos falta mucho espacio por llenar, dado todo lo que hemos venido arrastrando y la cantidad de gente por emplear formalmente, de acuerdo a las necesidades, eso no es aceptable, pero es mejor que lo que fue el 2023, eso sin la menor duda. Anoche, el presidente de la república, durante su programa Comaduro Más, habría dicho que tuvimos la menor inflación en los últimos años durante el mes de mayo. ¿Qué conocen ustedes en materia? Bueno, me sorprendió un poco la noticia, no he visto la publicación, porque es un poco venática la decisión de publicar o no y los detalles. Para nuestro estimado, sí, no esperábamos ver una inflación muy baja. Yo supongo que se está diciendo que es la más baja del año, es que es menor a 1.2. Nosotros andábamos esperando, nuestro estimado era aproximadamente 2.5, porque el tipo de cambio paralelo se ha separado en las últimas semanas. Y hay varios factores que están como alimentando expectativas de inflación y de la llamada inflación en dólares propiamente dicha. O sea, cuando tú tienes por mucho tiempo prácticamente planchado, como hace el Banco Central, con el tipo de cambio del BCB, el tipo de cambio oficial que se utiliza para referencias de pago, ellos han insistido mucho en tenerlo detenido porque eso precisamente les facilita registrar una inflación muy baja. Pero si no hay una alimentación de divisas suficientes, se abre la brecha y te va al paralelo a buscar las divisas que no consigues en la banca. Entonces, eso genera una diferencia que se ha ampliado mucho. La semana pasada el Banco Central fue agresivo, intervino el jueves y logró contraer un poco esa brecha, pero todavía es muy alta y le explico por qué eso genera distorsiones. Así como si sube la oficial, se genera un aumento de inflación, pero hay más pernicioso, un efecto más pernicioso cuando se abre la brecha, porque la paralela de todas maneras incide en la marcación de precios y sobre todo, todo aquel que tiene que vender un producto, sea comerciante, productor o el propio salario, cualquier cosa que entre usted y yo hagamos, si tomamos como referencia la tasa del BCB, que es lo que se obliga, y resulta que yo voy a reponer lo que le vendí a usted, la voy a reponer al precio paralelo, porque no hay una afluencia de divisas suficiente como para que se venda a ese precio. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, yo puedo soportar esa pérdida de haberle vendido a usted a tasa oficial y haber comprado en el paralelo, pero eso lo puedo hacer por un tiempito y después ya empiezan a hacer pérdida y debo ir entonces a subir mi precio en dólares. Hay una política y es tratar de recuperar el uso del Bolívar. Hemos visto últimamente muchas personas con el pago móvil, quizás no hemos visto el efectivo en la calle, pero las transacciones financieras de tipo electrónica son cada día más comunes. Muchas personas, bueno, te lo acepto en Bolívares, muchas veces a paralelo, que no es el deber ser, debe ser el oficial, pero si hay una recuperación de la transacción en Bolívares. Ha habido, la intención de recuperar el uso del Bolívar ya tiene por lo menos cinco años e incluso la más agresiva de las medidas fue el famoso IGTF para los pagos en divisas y eso efectivamente produjo un traslado de los pagos, pero no produce finalmente que ni tú ni yo estemos pendientes de cómo va la inflación para eventualmente protegerte. Entonces, el uso del Bolívar ha aumentado, o sea, en la medición que se conoció en febrero, la razón por la que ha aumentado es porque hubo tanta estabilidad cambiaria y la brecha de la que hablé hace poco era tan pequeña, digamos que era más o menos entre 4 y 6%, estaba oscilando, entonces esa estabilidad en ambas tasas permitía que fuera indiferente que tú me pagues en Bolívares en dólares, pero si se genera una espiral, que hasta ahora no ha sucedido así, ha habido un aumento del ritmo, pero no puedo hablar que se trate de una espiral ni una situación de alto riesgo, pero sí es frágil. Entonces, si tú tienes la impresión de que se está escapando, entonces tú te das cuenta que tu poder adquisitivo se debilita y vas a poner, entonces, no, mira, págamelo a tasa de cambio paralela. Ahora, hay un aumento electoral que se aproxima en menos de 50 días, 54 días para ser exactos, los venezolanos acuden a las urnas electorales a buscar elegir o reelegir un presidente de la República. Hay muchas opciones, dos con mayor fuerza. ¿Qué significa esto financiera y económicamente para el pueblo venezolano? Porque estamos en un momento donde además se prevé la llegada de las lluvias, hay situaciones eléctricas, situación con la gasolina, todo esto de qué manera afecta al pueblo venezolano. Lo más importante es cómo se desarrolla la elección, que se desarrolla de una manera muy clara, muy transparente, con mucha credibilidad. Si no hay credibilidad, es un deterioro de las expectativas tanto de los habitantes en Venezuela como incluso los venezolanos que estén afuera o cualquier inversionista que nos está mirando permanentemente para ver cómo hay un cambio. La impresión, si no fuera reelecto el presidente Maduro, la primera impresión que uno tiene es que va a haber un repunte importante en las expectativas de ser mucho más amigable a las inversiones, mucha mejor capacidad de negociar para el alivio de las sanciones. El gobierno ha estado negociando el alivio de las sanciones, pero eso ha sido una situación bastante tensa con prioridades que no conocen. Las negociaciones de ese tipo no son rápidas. Pero yo creo que hemos entrado en un estancamiento de un proceso de flexibilización que trajo muy buenas noticias en un momento del año y ahora de nuevo eso se paró y estamos de nuevo como antes de la licencia 44 que nos otorgaron en octubre pasado. Vamos a hablar de eso a regreso. Vamos a hacer una pausa. A regreso seguimos conversando con Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera. Eso será luego de la pausa acá en Puntos de Vista. Ya venimos. 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos de vuelta con más de Puntos de Vista con Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera. Y conversamos en la parte anterior acerca de lo que será las elecciones 28 de julio. Gana un sector o gana el otro. ¿Qué ocurre? Hablamos si gana el sector oposición, pero si gana el sector oficial, ¿qué pasará? Bueno, hay una diferencia importante porque el gobierno ha sido sumamente lento en el proceso de flexibilización y amistad y apertura hacia los negocios. Se sigue, digamos, se sigue negando a publicar las cifras oportunamente. Nadie sabe la publicación de cifras. No hay rendición de cuentas ni a la población ni en los portales del planeta. Eso es una diferencia fundamental con respecto a cualquier país. Tienes una cantidad de leyes que todavía amenazan y generan como aprehensión a invertir en el país. Cuando tú tienes un cambio distinto de alguien que sabes cuál es su línea, bueno, entonces la expectativa favorable se manifiesta de inmediato y la otra genera un primer impacto, podríamos decir, depresivo, pero ahí es donde el candador, en este caso el presidente de la República, si es reelecto, bueno, tiene el compromiso y el desafío, todo su equipo de decir esto es lo que voy a hacer, lo que va a pasar y va a rescatar eso. Si tiene interés en preservar esa, en rescatar esas expectativas. Ahora, hay una intención de inversión en Venezuela, hay inversionistas que estén interesados. En días recientes vimos, por ejemplo, en el Estado de Nueva Esparta que llegaban una cantidad de portugueses con intención de invertir en materia de turismo, pero también hay una realidad y son las sanciones. ¿De qué manera todo esto puede conjugarse? A ver, intención, interés por invertir en Venezuela hay muchísimo, pero está como en la Plaza de Toros. Todo el mundo en la baranda asomado, el que tiene un poquito de capital, capital, entonces a menos que tú le ofrezcas una cosa concreta, puntual, interesante, de alta rentabilidad, bajo riesgo, ¿sabes? Pero entonces te estoy enumerando una cantidad de condiciones, así como hay otra cantidad de condiciones que la inhiben. Si esas no existieran, esa gente no estaría en la borde, sino estaría montada en un torrente de inversiones. Ese es el cambio de expectativa tan importante, porque es como un marco legal, no es una cosa casuística. Las sanciones han fastidiado muchísimo, al sector privado le fastidia indirectamente, porque lo que se llama el sobrecumplimiento, o eso que han escuchado mucho de overcompliance, es un fastidio porque nadie se puede mover, porque es la cuenta bancaria, entonces los procedimientos son lentos. Eso en lenteza es como ponerle arena en los engranajes de la economía. Para el sector público el problema es, él es el sancionado, el sector privado no es directamente sancionado, pero sí es indirectamente perjudicado. Y la población toda es afectada. Eso sí, no importa de qué lado estés, eso es un hecho. Y por eso es tan importante que se mantengan las sanciones. Lo triste de haber entrado en un espacio de ser un país cuyo gobierno o las empresas del Estado que estén sancionadas, es que es un proceso, después es un proceso muy lento para salir de él. No es imposible y creo que ahí es donde la política tiene que pensar mucho los actores políticos en el país, más que en su propia posición de poder de cada uno de ellos. Nos dice que es algo muy interesante que las sanciones afectan a todo el pueblo venezolano. Aquí hemos tenido personas que dicen que a ellos no les afectan las sanciones y muchas personas quizás que nos están viendo hasta ahora en cualquier población de Venezuela, en San Juan de los Morros por ejemplo, pueden decir que tenemos, que a ellos no les afectan las sanciones porque ellos si no salen a trabajar no pueden hacer su arepa en su casa hasta ahora, pueden colar su café. ¿De qué manera usted cree que le afecta a todo? Claro, cuando uno dice que afecta a toda la población es porque los perjuicios de no tener la misma agilidad para comercializar tanto los privados como el gobierno para vender el petróleo a precios comercial, o sea, a precios realmente de mercado y no con descuentos por caminos oscuros que promueven corrupción, etcétera, etcétera. Todo eso indirectamente te va bañando. Ahora que tú salgas, como salimos todos a bregar cada día, eso es otra cosa. No es que te encuentras un cartel, ah, usted está sancionado, sino que las consecuencias, por ejemplo, en este momento, algo pasó en esas negociaciones que al vencimiento de la licencia, o sea, no al vencimiento de la licencia, esa licencia establecía 45 días para, digamos, recoger tus macundales y venir a pedir las licencias particulares a cada empresa petrolera. Eso es un proceso que han dado, pero no es suficiente 45 días. Sin embargo, no salió una 45B, una licencia 44B que dijera, damos otros 45 días. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los que estaban ahí operando, si todavía no tenían la licencia, se paralizan. ¿Qué representa eso? Bueno, que todo lo que mueva PDVSA es una porción importante que se va a estar vendiendo a descuento más lentamente y eso son perjuicios en lo que es la contribución fiscal que hace PDVSA al gobierno, las posibilidades de gasto y el volumen, muy importante, muy importante, sobre todo para lo que hablaba antes y la preocupación sobre el dólar, si no hay un torrente sólido, sostenido, de ingresos petroleros, la capacidad de intervención cambiaria del Banco Central, ese que entra a aguantar el tipo de cambio abajo, no se va a sostener de la misma manera. Por eso es que es tan importante seguir avanzando en ese camino. Hay algo muy importante en materia de economía en los últimos días y es la ley de pensiones. esta ley que obliga al patrono a un 9% que contribuye al Ejecutivo Nacional para que sea llevado a los abuelos y abuelas de la patria, es el nuevo ministerio que también tenemos. ¿De qué manera afecta la economía del trabajador, del empleador y del venezolano en general esta nueva ley? Mire, esa ley para mí es respuesta a un apremio electoral. Es muy mala, muy mala. Por varias razones. Primero, está fuera de todo marco de la seguridad social. Si creas un impuesto o una contribución para la seguridad social, mételo en el sistema de seguridad social que existe. No, este es un impuesto que recauda el CENIAT. El propósito, que se puede llamarlo hable, de aumentar un poco el monto que recibe el pensionado es un propósito, pero los daños al margen están en lo que les señalé de la seguridad social. Nada, nada absolutamente se dice sobre la capacidad de rescate del seguro social. Es decir, está pensado para mejorar el ingreso de los que son pensionados hoy. Nada hay pensando a futuro de un fondo de pensiones, intergeneracional. O sea, lo que quiero remarcar es que lo de seguridad social está totalmente al margen. Esto es casi, casi que una excusa para recaudar más. O sea, no habría un fondo o no habría una situación que beneficie a los abuelos y abuelas. Ya le digo cuánto es. Y lo hacemos a regreso de la pausa, porque nos están haciendo señas aquí en el equipo de producción que tenemos que ir a pausa. Enseguida seguimos con esta importante e interesante conversación con Tamara Herrera, economista y directora de Sintesis Financiera. Ya venimos. Continuamos con Puntos de Vista. Tamara Herrera con nosotros, economista y directora de Sintesis Financiera. Una interesante conversación que hemos tenido durante la mañana de hoy. Quedamos en la parte anterior hablando de esta nueva ley de pensiones. ¿De qué manera se traduce esto para los abuelos y abuelas de la patria? Bueno, el pensionado actual va a recibir entre 4 y 8 dólares más al mes. Eso es lo que se va a adicionar y esperamos que haya una rendición de cuenta apropiada. Digamos que eso va a ser fácil de comprobar porque el pensionado va a constatar ese ingreso. La parte importante de esto es que se nota una necesidad de inventar impuestos y es un desatino grave hacerlo relacionado con el empleo porque tú estás castigando el empleo. Es decir, tú ahora, para mí es mejor no emplear gente porque tengo que estar sumándole el 9% a todos los pagos que yo le haga, salariales o no salariales. Es malo para el empleado actual formal porque sabe que las empresas que conozco, que tienen su presupuesto y dicen, este año voy a gastar tanto, esto es mi costo laboral, para este año los aumentos van a estar apuntando aquí. Esa planificación ahora le está tumbando también a ellos. Entonces, no tenía que ser, ya que tienes que inventar un impuesto, era mejor, no sé a qué cosa fundamentarlo porque ya la creatividad no les da, pero aquí hay una penalización del empleador, al empleador y al empleado. Ahora, pero el Ejecutivo Nacional está buscando de alguna manera la protección social, no solo para los empleados públicos, sino también para los adultos mayores y para los pensionados. Eso fue lo que... Está mejorando el ingreso, la protección social está intacta. Ese está intacta. Lo que está es mejorando los ingresos en el monto que yo le dije. Los costos... Y eso no se traduce en mejoras para los... Para los pensionados. Así que aquí hay un beneficio de 8 dólares para 5 millones y medio de personas, la verdad. Y del otro lado hay unos costos y consecuencias que para mí, en el balance, no creo que sean la solución. Es una mejora pequeña aquí con un daño importante, sobre todo, lo más importante es que sigue indirectamente estás promoviendo la informalización de la economía. En vez de llamar a informalizar lo que le está produciendo todo, todo emprendedor que se promueve ahorita y el gobierno le da una facilidad de financiamiento, bueno, toma la facilidad, pero pasar a la escala de pyme, que es lo que ocurre a los dos años, va a decir, oye, pero ¿cómo es que me van a caer los empleos? Oye, no te voy a registrar como empleo, vamos a registrarte como pana. O sea, ¿entiendes? Entonces se produce un proceso de informalización de operaciones, de la economía, de las personas y eso alimenta una espiral donde entonces pongo más impuestos sobre un monto formal que es cada vez más pequeño y eso es depresivo de la economía. Y ahorita no hay nada más importante que crecer con fuerza y con confianza. ¿Cuáles son las políticas acertadas que ha tenido el presidente de la república durante su gestión durante los últimos años en materia económica? Bueno, lo que ha hecho afortunadamente es abrir un camino de flexibilización de la rigidez que había de control de cambio que eso generó y de los controles de precios tal como estaban funcionando generaron los procesos de escasez que todos vivimos y las colas y el bachaqueo y una cosa demencial y mucha recesión y a su vez inflación. Entonces ahorita ha estado focalizado disciplinadamente en bajar la inflación con un proceso muy costoso, o sea, muy pesado de sobrellevar para el país que ya va por el sexto año y efectivamente este año probablemente podamos tener una inflación de 50% que sigue siendo un gran problema de todas maneras, pero ni comparable con el que teníamos. Esa parte está muy bien. ¿Por qué no vamos más allá? Porque eso no ha estado acompañado del conjunto de cambios legales. Por ejemplo, esa ley de control de precios en su forma actual está vigente, igualito. Lo que hacen es no ser severos en la aplicación porque saben que eso inhibe la producción y termina por frenar la economía. Entonces, mientras tú no pongas en negro sobre blanco las cosas que realmente son las que mira el que está en el borde de la Plaza de Toros, mira, aquí no hay información de esto, no se sabe cuál es el PIB, no se sabe cuál es esto, no se sabe no sé qué. El sistema tributario, crear un tributo que castiga al empleo. Entonces, no le va a... Ah, pero esta ley no, pero ellos no están aplicando esa ley. Esa no es la filosofía. Bueno, pero está escrita. Está en la ley. ¿Y cuál sería la manera, según su criterio, de poder fortalecer la economía? Tu áramo y el coraje. Hay que tener coraje para hacer los cambios legales y explicarle a la población que tanto tiempo se le hizo creer unas cosas erradas, explicarles por qué es correcto hacer un determinado cambio. Eso lo hacen las políticas de comunicaciones. Pero para eso tiene que estar convencido todo el estamento político del gobierno, donde no todos están de acuerdo, entiendo yo, y me imagino que eso hace que... Yo llamo eso falta de coraje porque hace mucho que podían estar encaminando las cosas bastante mejor. Nos queda muy poco tiempo, pero Venezuela sigue siendo un país rentista petrolero. ¿Hay otra opción para Venezuela que no sea vivir del petróleo? Sí, claro, desarrollar todas las demás y creo que... ¿Cuál sería esa? Por ejemplo, me parece que hay que ver cómo camina, porque eso la verificación es importante. Lo de las zonas económicas especiales, ojalá sean bien llevadas. Venezuela tiene como veintipico de años con zonas económicas especiales con muy pobres resultados. Ahora parece ser una cosa bien tomada en cuenta, con la experiencia vietnamita y china, que también la existía hace muchos años y es muy buena. Claro, ahí se escogían zonas especiales para desarrollar. Y eso puede ser muy bueno, puede ser puntual y puede tener... Ojalá tenga la capacidad de irradiar lo que se llama derramarse positivamente en los anclajes. Por ejemplo, que yo ponga una zona económica cerca de tu casa, te alivie los impuestos y te haga todo lo que te incentiva para producir, emplear, crear y construir. ¿Y las zonas económicas especiales militares, de qué se trata? No tengo la menor idea por qué tienen militares. ¿Es porque van a hacer cosas militares o es para los militares? No tengo la menor idea. Pero podría también traer beneficios, porque son zonas económicas especiales. No sé por qué son militares. Son llamadas militares. No, tengo la menor idea. Estas zonas económicas están planteadas en los estados La Guaira, Nueva Esparta, Falcón, Aragua, como zona económica militar especial. ¿Qué potencialidades tienen estas regiones que la hacen ser una zona económica especial? Yo creo que ahí puede haber la intención de aliviar, primero hay un aspecto turístico allí y un aspecto potencialmente muy bueno que ojalá rescaten también la centralidad de ese puerto de La Guaira y todo el litoral bien administrado puede ser algo fantástico. Lo que no entiendo es a qué viene lo militar. ¿O es porque lo van a manejar el Ministerio de la Defensa, esa zona? Es lo que no sabemos, pero así se llama, zona económica especial militar. Yo tampoco lo sé. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto. Amigos, Tamara Herrera, economista y directora de síntesis financiera con nosotros. Agradecemos su sintonía. También a quienes a esta hora se conectaron a través de clase 91.5 FM en el estado Aragua y en Guarenas, Guatire y Eje de Barlovento a través de Latina 102.1 FM. También despedimos a quienes nos sintonizaron a través de la cuenta arroba noticias canali en Instagram. A todos los esperamos mañana, 6 y 30 de la mañana con una nueva edición de Primeras Noticias y a las 7 y media nos vemos acá en Puntos de Vista. Que tengan todos muy buenos días. Precaución con las lluvias. ¡Gracias! ¡Gracias!